Haber tenido toda una Administración con, si no recuerdo mal, 66.000 actos concretos de resolución de ayudas directas, en algunos casos a varios, por tanto, muchísima más gente afectada. Bueno, la realidad es que las ayudas que entre todos hemos prestado han significado la conservación, el mantenimiento, es decir, la no pérdida. En realidad hemos evitado la pérdida de 24.000 puestos de trabajo solo con el esfuerzo que colectivamente nos hemos dado para parar la hemorragia, contener la crisis económica y ahora todo tiene que servir para recuperarnos, recuperarnos anímicamente, recuperarnos en la autoestima, recuperarnos socialmente y armarnos también moralmente. Gracias.